Nuevo ejercicio, nuevo video, una multiplicación, término polinómico, trigonométrico. Esto tiene que ver con integración por partes. Te invito a que lo resuelvas y ahorita lo comprobamos, ¿te parece? Yo aquí lo voy a resolver con el método DI que hablamos en los videos conceptuales. Si no has visto el método DI conceptualmente hablando, ¿cuál es la estrategia? Porfa, ve primero allá y luego vas a ver la explicación, ¿ok? Si estás listo ya con eso, pues entonces vamos a darle. Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Chicos, repito que voy a aplicar aquí el método DI para resolver este ejercicio. Nuestra, esto básicamente es integración por partes. Tú puedes decir que esto es U y todo esto puedes decir que es de B, ¿ok? Tú básicamente puedes trabajarlo con integración por partes normal. Si defines quién es U y defines quién es de B, consigues U y B y resulta que empiezas a hacer tu proceso de integración. El detalle está en que el seno, por ser una función trigonométrica, cuando tú integras el seno, vas a hacerlo de forma cíclica. Seno va a estar conectado con signos y todo y con el 2X, por así decirlo, va a estar conectado de cierta manera con el coseno y vuelve otra vez y aparece el seno y vuelve otra vez y aparece el coseno, entonces tienes que tener cuidado. Y en el caso de X a la 3, cada vez que vas a ir derivándolo, te vas a dar cuenta cuando va a haber un punto donde va a ser cero. Entonces aquí va a haber una función que vamos a derivar y otra función que vamos a integrar. Vamos a separar esto así, ¿ok? Esto es básicamente una separación que yo la estoy haciendo como por necedad, la verdad. Pero vamos a ver entonces, si la primera función es X a la 3, mira que al ser X a la 3 vamos a ir derivándola por fila. Entonces tendríamos 3X al cuadrado, tendríamos 6X, tendríamos 6 y por último un cero. Vamos derivando, X a la 3 la derivaba, 3X al cuadrado, la derivada de 3X al cuadrado, 6X, la derivada de 6X es el 6 y luego el cero. Y luego ponemos nuestros signos, más, menos, más, menos, más. Ahora, la que vamos a estar integrando sería la del seno de 2X. Si tú vas a integrar el seno, mira que la función que tú derivaste, que te dio el seno, es el coseno. Y recuerda que la derivada del coseno es menos seno. Para que el seno dé positivo, entonces tu función original tiene que ser menos coseno. Y como aquí internamente tiene 2X, pilas porque sería menos un medio del coseno de 2X. Si tú derivas esto, la derivada del coseno es menos seno, ya va positivo. Y sería seno de 2X por la derivada interna que es 2, que con este 2 se simplifican, ¿ok? Pilas con esto. Volvemos a integrar la integral. ¿Qué función, por así decirlo, tú derivaste, te dio el coseno? El seno, ¿cierto? Y tendríamos que este 2 también por regla de la cadena, aquí ya no sería un medio, sino un cuarto. Entonces, cada vez que vayamos integrando, aquí sería un medio, un cuarto, un octavo, un dieciséisavos. Entonces, ahí, por cambios de variable que tú puedes pensar que estás haciendo. Entonces, mira, que aquí vuelve a ser negativo, sería menos un cuarto del seno de 2X. Cuando integramos este, como ya es negativo, ahí sería positivo, sería un octavo del coseno de 2X. Espero que esté quedando claro por qué un medio, un cuarto, un octavo, porque recuerda que por regla de la cadena, cuando tú vas a derivar, tienes que estar pendiente de que cuando tú derives este, te tiene que dar el de arriba. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Entonces, la derivada de este, coseno de 2X, por 2, que es la derivada interna. Y ese 2 que queda afuera con este 4, queda un medio. Por eso necesitas ir aumentando de 2 en 2, porque es el número que está multiplicando aquí la variable. Y por último, en este caso, ¿qué derivaste tú que te dio el coseno? Positivo el seno, ¿cierto? Y aquí sería 1 sobre 16. Entonces, para nosotros, mira que si tenemos aquí 1 sobre 16 veces, 1 sobre 16, el seno de 2X, haz la prueba. Si tú derivas seno de 2X, su derivada, básicamente es el coseno de 2X, ¿ok? Por 2, que si lo colocas aquí 1 sobre 16 multiplicando esto sobre 16, sería 1 octavo coseno de 2X, que es la función que está arribita, ¿no? Entonces, ahí, listo. ¿Por qué derivamos e integramos hasta allí? Porque por el método DI, tú derivas e integramos hasta que te consigues un 0. ¿Por qué? Porque al final, como lo vimos en los videos conceptuales, sería la multiplicación de todas las diagonales, menos esta última integral. Pero si esta última integral ya tienes un 0, no la tomas en cuenta. Es para esas funciones que tienden a ser técnicamente cíclicas. Entonces, multiplicamos este por este, este por este, este por este, y tienes que estar pendiente con los signos, ¿ok? Pilas, por favor, con los signos. Entonces, el primer término, mira que sería X a la 3 por menos un medio coseno de 2X, ese sería negativo. X a la 3 por menos un medio está dando negativo. Y lo voy a escribir así de una vez, ¿ok? Atención. Un medio de X a la 3 por el coseno de 2X, ya ese sería nuestro primer término en la integral. Pilas. Y negativo. Dije que tenía que quedar negativo. Pero, mira que estuve chequeando el signo de último. Luego, atención, tienes menos por menos. Ya con los, ya los, ya los signos que colocamos a la izquierda, ya simplemente vamos a ir multiplicando. Mira que tienes en la siguiente expresión, aquí menos por este menos da más. Mira que daría 3 cuartos de X al cuadrado. Da positivo, 3 cuartos de X al cuadrado seno de 2X. Entonces, en este caso, positivo, 3 cuartos de X al cuadrado seno de 2X. Y de esa manera vamos a continuar escribiendo la expresión que tiene que plasmarse aquí de toda nuestra integral. Ya tenemos las dos primeras combinaciones. Luego, vuelve a dar positivo. Mira que sería 6 octavos. 6X por un octavo de coseno. Sería 6 octavos que si lo simplifica, 6 entre 8 daría 3 cuartos. 3 cuartos de X por el coseno de 2X. Positivo también. Bien, entonces en ese caso sería más 3 cuartos de X por el coseno de 2X. Y por último, pilas aquí, sería menos 6 por 1 sobre 16. La mitad de menos 6 es 3 negativo. Y la mitad de este sería 8. Sería menos 3 octavos seno de 2X. Entonces, aquí sería negativo, como te acabo de mencionar, negativo menos 3 octavos seno de 2X más C. ¿Por qué? Porque no le vamos a restar o sumar la integral de B de U. Porque ¿para qué si ya la última es 0? B de U, si esto es de U, ya esto es 0. Por eso esa última fila, al ser 0, ya no se toma en cuenta. Y de hecho el método de Y, como te expliqué en los videos conceptuales, llega hasta ahí. Entonces serían todos estos cruces. Te invito a que lo hagas por método de integración por partes normalito. Que al final, la última expresión, tú la pasas al otro lado, como ya hemos hecho en ejercicios anteriores. Y esa expresión básicamente, que es la que tú estás buscando, que es la de X a la 3 por seno de 2X de X. Y, pues básicamente tienes que hacer varias para poder llegar a sus resultados finales. Que depende de quién depende. De la potencia que tienes ahí de X. X a la 3. Mira que quedaría. X a la 3. X a la 2. X. Y aquí en este caso, no tienes X porque sería, entre comillas, el término independiente de ese polinomio. Por eso es importante que tengas eso en cuenta. Y los signos también. Más por menos, aquí menos. Después, menos por menos, más. Más por más, da más. Y por último, menos por más, que es este que está aquí, que sería menos. Espero que haya quedado claro. Es necesario tener presente el método de Y. Y también puedes resolverlo por el otro camino de integración para que lo tengas mucho más claro. ¿Ok? Eso es todo. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.